La jugada de los emprendedores se modificó en cuanto llegó la pandemia, y si bien, por un lado fue un duro golpe por la difícil situación económica que se vive a nivel mundial, también fue un reto y una oportunidad para aquellos que pensaban iniciar un negocio, lograrlo adaptar a los tiempos de contingencia. Tal es la historia de Casarizuchi, un proyecto del matrimonio Martínez Romanillo, que se vio frenado el año pasado con la llegada del COVID-19 al mundo, sin embargo, en vez de descartarlo, lo replantearon, y decidieron llevar a sus clientes la calidad de sus servicios con la seguridad de seguir todas las recomendaciones de salud para hacer sentir a sus clientes la seguridad que ellos buscan en sus hogares, de poder activar la economía sin poner en riesgo la salud. Teníamos este proyecto ya visto de hace tiempo, pero la necesidad de generar algo también por las medidas higiénicas, porque salía a trabajar y es necesario mejor concentrarnos aquí, y así también aseguramos darle un buen servicio a nuestros clientes. Lo que nació como un proyecto por el simple gusto a la cocina y la necesidad de un ingreso familiar, también se convirtió en una oportunidad para los fundadores de Casarizuchi de poder dar a sus clientes alimentos de calidad con un excepcional sabor, sin descuidar lo más importante para ellos, la salud en el hogar. El chef Ángel Martínez comenta que antes de animarse a emprender, él laboraba en un restaurante, donde convivía con más empleados, con el constante miedo de un día llevar el virus a casa. Ahora, cocinando desde su hogar, siente la seguridad de estar protegiendo a sus seres queridos, y a cambio le da la misma seguridad a sus clientes de deleitarse con exquisitos platillos sin correr el riesgo de salir de casa. Simplemente el hecho de trabajar en un restaurante, en el que lleguen los comensales, aunque tengan las medidas que piden para trabajar en un restaurante, pues es un riesgo para uno el estar con los comensales. Para Meganoticias, Diana Urbina.